¡Suscríbete al canal! Han puesto la tercera mejora Que incrementa el ataque de infantería Un 15% más de lo que teníamos O sea, teníamos un 35% Como estamos viendo aquí Y ahora tenemos un 50% La salud no la han subido más Supongo que no suben la salud Porque sí estaría más chetado Pero es que creo que Lo que buscan con estas mejoras Es que los comandantes antiguos Sean utilizados, sean mejores Igualmente, ¿cuánto de mejor tendría que ser Un comandante antiguo para que fuese Utilizado como meta En temporada de conquista O como opción viable? Es difícil de responder Porque ¿cuánto tendrían que incrementar el ataque Y la salud para que estuviese a la altura De Liuche? Para que estuviese a la altura de Cipión? Para que estuviese a la altura de Guala? Para que estuviese a la altura de Ragnar? Difícil, ¿qué tendrían que incrementarle? Un 100% el ataque Un 50% la salud Un 100% la salud Es que no tiene mucho sentido Sería muy difícil Pero los hace más utilizables He visto algún rally de Pakal Martel En KVK Donde le ponen habilidades extra Y es que Eso es un rally muy anti-swar Hace muchísimo daño Su armea a eso Y pues poco más se puede ver Martel es utilizable Por su daño de contraataque Al subirle el ataque Pues hará más daño de contraataque Y bueno No se va a poder utilizar Para mucho más Martel Para aprovechar su daño En contraataque Lamentablemente No tiene un daño De habilidad Como quien dice De por sí Porque si nos vamos a Martel Ahora después seguimos con el Cipión Y comento también sobre él Pues vamos a ver que Martel Lo que hace su activa Es que pone un escudo Que absorbe factor de daño Durante 4 segundos Entonces este comandante Como Ricardo Como comandante así Son muy difíciles de balancear Pues al no hacer un daño Le tienes que subir muchísimo el ataque Y darle muchísimos bonus Para que hagan algo O sean muy muy relevantes En temporada de conquista Ahora vamos con la reliquia De el Cipión Que está por aquí El Cipión Vemos que tiene la tercera mejora De la reliquia disponible Y es que ha aumentado Su estadística Un 10% más de ataque A ver Es de risa por ejemplo Martel es algo utilizable En temporada de conquista Pero el Cipión No se utiliza Ni se le espera Ni se utilizará Ni será utilizado Nunca ¿Por qué? Porque el Cipión No hace buena sinergia Con ninguno Hoy en día No hace buena sinergia Con casi nadie Yo diría Pero bueno ¿Qué es lo que pasa con él? Pues que Esta estadística De 35% de ataque Es muy poco Pensad que si Martel No se utiliza Incrementándole un 50% El ataque Imaginad El Cipión Con un 35% solo El factor de daño Se aumentó en 300% Con la segunda Y esta vez No la aumentan Con nada Entonces se queda En un daño Muy pobre Para un comandante Que debería hacer Pues todo el daño posible ¿Por qué? Porque si nos vamos al Cipión Vamos a ver Que su daño Es me Como quien dice Es un daño me Vamos aquí Que tenemos al Cipión Maseado Y tiene un daño De factor directo De 1000 Durante un segundo No puede utilizar Ataques básicos O sea Un ataque Se lo perdería Con la reliquia Sería 1300 Y diréis No Pero es que tiene una pasiva Que hace 1000 más Hace 1000 más De forma aleatoria Con un 10% De probabilidad Y con un enfriamiento De 5 segundos Sería 2300 Pero es que esto No salta siempre ¿Vale? Y luego tiene Bono de defensa 20% Velocidad de marcha Tiene bonificación Del daño Velocidad de marcha De nuevo Pero esto solo se aplica Cuando tiene Menos del 50% Y pues vemos Que supericia Las unidades de arqueros De estos comandantes Tienen un aumento De 5% De ataque 5 defensa Y provocan Un 2% Más de daño A la infantería Tiene unas estadísticas Muy pobres 20% defensa Es lo único rescatable Esto cuando baja Por menos Del 50% Solo servía Para rally Y tampoco Tampoco es que sea Tanto Tanto Y pues ya habéis visto Que su combo O combinación De habilidades No es muy buena Entonces A ver Está bien Está bien De las reliquias Porque mejoren Comandantes antiguos Pero creo Que deberían Darle un toque Más Eh ¿Cómo decirlo? Quizás Añadirle Una habilidad extra Añadirle algo Para que los comandantes Antiguos Sean utilizados No estoy diciendo No estoy diciendo Que los comandantes Antiguos Sean meta Y que superen Las habilidades Que tienen ambos No dan Para que vaya Temporada de conquista Quizás En vez de mejora Pues una reliquia Que le pusiese Una habilidad extra Que es lo que le hiciese Falta a ese comandante Para que fuese utilizada Pero Sin que sea Roto Sin que esté roto Sin pasarse Y pues probándolo Y viendo Que tal funciona Deberían hacerlo Yo creo Que con muchos comandantes Hay algunos Que no están tan mal Por ejemplo Saladino Pues es un buen comandante Aunque ya no se utiliza Pero se ha utilizado Muchísimo Saladino Y no está tan mal Añadiéndole alguna habilidad Podría mejorar muchísimo Artemisia Artemisia Yo lo utilizaba Hasta hace poco Añadiéndole Un poco más Podría ser Utilizable de nuevo Y pues bueno Minamoto No está tan mal Tampoco Quizá añadiendole Un poquito más También era utilizable Y cosas así Hay comandantes Pues que están Muy muy fuera Y hay algunos Que yo creo Que si le ponen Una habilidad más Los chetarían Por ejemplo Alejandro Magno Con una habilidad extra Pues estaría muy chetado Yo creo O Wanyu Y cosas así No estoy diciendo Los más nuevos Sino estoy diciendo Los que nunca Se han utilizado En la vida O sea Los que nunca se han utilizado En temporada de conquista Por razones obvias No sé Algo tendrían que cambiar Para que esto fuese Utilizable ¿Vosotros qué pensáis De esto? ¿Creéis que deberían Añadir Alguna habilidad extra A estos comandantes Que no se utilizan Porque ellos tienen El porcentaje De Que se utiliza Cada comandante En plan de Tefelda Será de las más utilizadas Porque al principio Todo el mundo la usa Porque no hay Un comandante Legendario Que te den Tan fácil Como este Yo que sé Cao Cao Se utiliza Al principio Y ya está Federico No se utilizará Mucho ya El CIS Tampoco se utilizará Entonces ¿Qué pensáis vosotros? Que a raíz de estadísticas Deberían mejorar Más los comandantes Para que fuesen Utilizables No estamos diciendo Que superen A Zugelian Que superen A Liuche Sino Que como segunda Tercera marcha Fuesen Utilizables Y fuesen Viables Creo que debería Ser así Para darle un poco De Pues eso De uso A estos comandantes O ponerlos En algún sitio Que fuesen mejores Para por lo menos Utilizarlos Yo que sé Que en el Ceroli Estos comandantes Que tienen reliquias Hagan un 100% Más de daño Un 200% Más de daño Cualquier cosa Para que los hagan Más viables Y por lo menos No sentí Que son comandantes Que nunca Utilizaremos Dejadme cualquier cosa En los comentarios Aprovechad Pues bueno Las reliquias De los comandantes Si es que Utilizéis alguno Que dudo mucho Que lo utilicéis Y pues Vamos viendo Que más va saliendo Para ver si un día Pues si que ponen Reliquias Realmente interesantes O sea El tema de reliquias Aclaro Me parece interesante Pero tendrían que darle Una vuelta Añadiendo algo más Para que tenga Verdadero impacto En lo que sería Pues Estos comandantes Que ya No se utilizan Hay algunos que sí Por ejemplo ISG Pues es de los pocos Que me parece Que está bastante bien 12% de daño Habilidad Y un 20% de defensa Me parece que está bien Y por ahí Podrían ir los tiros Posponiendo mejoras Que lo hacen Utilizable Y no roto Eso era todo Dejadme en los comentarios Lo dicho Que pensáis Que podían cambiar O mejorar Espero que os guste el vídeo Un saludo Y nos vemos Agradeceros a todos El apoyo al canal Y un agradecimiento especial A los miembros del canal Floki Chito Sewa Evilmind Blaster Huaso Marco Odiseo Biz44 Rogue Tobio Witch Otoño Teresa Momo Samuel Fernando Y Broly Chico 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 Chico